¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más, hoy vídeo que a todo el mundo le gusta, es el vídeo de los que más se ven y es porque son los vídeos que nos ayudan a poder jugar de manera competitiva las Rankeds, el vídeo de mejores composiciones del parche 10.25 de TPT. Estaremos repasando, me parece son 7 composiciones que les traigo el día de hoy, que a mi consideración serán las más competitivas para jugar Rankeds, ojo, no quiere decir que solamente sean las únicas buenas, hay bastantes composiciones más, bastantes cosas más que se pueden jugar, recordemos que hay ciertas cosas que se deben de dar para que podamos jugar X o Y composición, así que cualquier composición en sí es viable, pero estas que te traigo son las más fáciles, por así decir, para ganar puntos en Rankeds de TPT. Para este parche sobre todo, así que vamos a comenzar con la primera que ya están viendo aquí, que son 4 sombras con set carry, esta composición viene desde el parche pasado y este parche va a seguir estando fuerte, ustedes ignoren aquí los guardianes estos de la CIR, pero quité el campeón del builder este y nunca se quitaron, se me bugueó, pero ignórenlas, no vamos a jugar con la CIR en esta composición. Lo que vamos a hacer es tratar de buscar un set elegido sombra y a las malas si no nos sale una Evelyn sombra, pero es una composición que no vamos a forzar, solamente la jugaremos si de verdad nos sale el set sombra, si no sale el set sombra probablemente no la terminemos jugando, pero si nos llega a salir una Evelyn sombra también sería buena idea jugarla. Vamos a jugar con Evelyn, set, Cain, por ahí que sería ya el cuarto sombra, Akali, Kennen y Shen para que nos den 4 ninjas y nos buffen muy duro a set, además de Pyke para completar el asesino para Akali, y una Yumi para que básicamente nos dé curaciones a la vez que místico con Shen. Esta composición nuestro carry principal es Zed, lo tenemos que subir a 3 estrellas, si no más o menos podemos terminar sacando un top 4 si a los demás les va muy mal, pero por original sacas de top 3 a top 1 si sacas un Zed 3 estrellas. Mejores objetos, capa mercurial, callón de fuego rápido y huracán y indispensable, son básicamente los mejores, que ven de fuego rápido para que se mantenga alejado de los campeones y no reciba el daño en área que provoquen algunas unidades. Huracán para que ataque a más unidades a la vez, o sea para que esté atacando a 3 unidades en lugar de una sola, recordamos que el huracán pega 90% del daño base, no del daño base, del daño total del campeón, o sea que va a estar matado a 3 unidades al mismo tiempo a Zed, por eso se usa más que el Guinsoo, a comparación de versiones anteriores de Zed. Y capa mercurial simplemente para evitar que no le metan CC en los primeros segundos del combate y logre matar, no sé, al carry enemigo antes de que algo pase, no lo sé. Doble C que en Akali si es posible para buffar con más velocidad de ataque a Zed, básicamente para que Zed apenas arranque la teamfight ya haya matado 2 o 3 unidades antes de que algunas usen su definitiva, para eso se buffa tanto la velocidad de ataque a Zed. También por ahí meteremos un Kain con mejor azul y doble Kali, o inclusive si no es doble Kali, pueden meterle un Kali y no sé, algún otro objeto de AP, pero por lo general es estos objetos porque antes de que te salga un Kain, esos objetos los estarías usando en una Yumi, tú en una Yumi le pondrías la mejor azul y esos Kali. En el momento que nos salga el Kain, venderíamos la Yumi que ya tenemos y meteríamos alguna otra Yumi, una estrella o algo así, para que el Kain pase a tener los objetos. Recordemos que Kain es una unidad que mientras más pronto metas al juego, más pronto va a empezar a generar su pasiva y poder mejorarlo. Esto es una competición bastante fácil de hacer, simplemente no tomar ningún elegido desde el juego temprano, esperarte a nivel 4 que desbloqueas los elegidos de coste 2 y a partir de ahí esperar a que te salga un elegido. Si ves que estás muy débil y estás perdiendo bastante, entonces tomas algún elegido que te salga de la tienda y más o menos a nivel 7 más o menos roleas todo tu oro en busca de un Zed elegido o una Yumi, además del Zed 3 estrella. Pero les digo, no tomar el elegido hasta que nos traiga un Zed y si es que queremos forzarla, pero les recomiendo no forzarla. Vamos con la próxima composición para no hacer tan largo el video porque son bastantes. Ok, la siguiente composición es Katarina con los 6 caudillos. Katarina es un campeón que se está jugando mucho desde el parche anterior y que se va a seguir usando bastante, básicamente porque no se han tocado los campeones que afectan a esta composición, más que si acaso B, si es que la llegamos a jugar y también el Jarvan que tiene el feo un poco. Pero básicamente todos los campeones siguen estando bastante fuerte. Esta composición ya se la traje en el parche pasado, pero la voy a repetir por si hay gente nueva. Katarina, Jarvan, Nidalee y Yone Caudillo con Azir. Serían nuestros caudillos, alguno de ellos elegido, ya sea la Nidalee, el Jarvan, la Katarina, cualquiera de ellos puede ser el elegido, no importa. Pero tenemos que tener uno. ¿Cómo jugamos esto? Vamos a subir a Jarvan y Katarina a 3 estrellas y son nuestra condición de victoria. Hay que tener en cuenta que en esta composición no podemos ganar la partida si no subimos a Katarina a 3 estrellas, sobre todo ella. Jarvan si acaso no lo subes, pero Katarina si la necesitas a 3 estrellas para ganar la partida. Si no, puedes sacar por ahí un top 4, pero hasta eso difícil, porque Katarina, una vez que los demás enemigos obtienen campeones coste 4 y coste 5, se empieza a hacer difícil y Katarina no logre cargar las team fights. Pero bueno, también la completamos con una Cejuani y una Jinx para tener fortuna con esa Katarina, además de francotirador con la Nidalee. Básicamente, ¿por qué llevamos fortuna en esta composición y no otros campeones más útiles? Porque como vamos a rolear por un Jarvan y una Katarina, necesitaremos tener ventaja de oro sobre el rival. Katarina, jugó temprano y jugó medio, puede ganarte muy fácil team fights y si ya tienes dos fortuna, te va a estar generando bastante oro. Esto quiere decir que cuando llegues a nivel 7, podrás tener mucho oro para estar roleando siempre sobre los 50 de oro y sacar el Jarvan y la Katarina a 3 estrellas. Por eso llevas fortuna, una vez que subes a nivel 8 y ya tienes tu Katarina a 3 estrellas y tu Jarvan a 3 estrellas, pues puedes plantearte sacar a la Cejuani y a la Jinx por unidades más útiles. Si acaso, y tienes la posibilidad, quizás hasta de buscar unos caudillos 9. El Pyke para completar el asesino para Katarina para que te pegue bastante. Y pues bueno, vamos a hablar de los objetos. Mando de la Justicia y Sable Pistola en Katarina, además de Capa Mercurial, indispensable buscar Capa Mercurial y Sable Pistola, pero sobre todo Sable Pistola. Una vez que tenemos esos dos, ya podemos buscar la Mando de la Justicia, pero indispensable Sable Pistola y Capa Mercurial. Jarvan, Guante Crítico, Spark y Mando de la Justicia. ¿Por qué de esta manera Jarvan? Porque Jarvan va a estar ultiando muchas veces, además pega demasiado en su versión 3 estrellas, además de que aguanta porque tiene mucha vida, más la vida que le proporciona la pasiva de los caudillos. Entonces Jarvan va a estar pegando mucho, va a ser nuestro segundo kart. Por ahí meteremos a Yone con mejor azul Sable Pistola y lo haríamos caudillo. Claramente estos objetos son los ideales, no todas las partidas los podrás hacer, pero si puedes, los armas. Esta composición es muy buena, se la recomiendo si ustedes son por ahí plata, oro, incluso platino. Les recomiendo mucho que inclusive hasta la puedan forzar, porque es bastante fácil de forzar. Esta composición ni siquiera a veces necesitas de un elegido caudillo para que funcione. La puedes jugar con otras variantes, otros campeones y te va a funcionar y te va a ayudar mucho a escalar si es que tú aún no eres de un elo más alto. Vamos con la próxima. La próxima composición son Vanguardias Místicos con Ari Carrey. Y esta composición va a volver básicamente porque buffan a los Vanguardias, además de que ahorita que vean que lea las demás composiciones van a saber por qué. Pero hay muchos, muchos campeones que hacen daño físico. Este parche hay muy pocas unidades que van a hacer daño mágico, aceptando las legendarias, pero casi todos hacen daño físico. Hay mucho carry de daño físico. Por eso esta composición va a ser bastante fuerte. Son cuatro Vanguardias con Aatrox, Ejuani, Thresh y alguno de ellos elegido o I, Cassio, Yumi, Yana y Silean Místicos. Ahora, no, no siempre puede ser de esta manera. También puede ser que se nos salga un elegido místico y tenemos a Yana y meteremos un cuarto Vanguardia más. No sé, un Ecarim por ahí o lo que sea que nos aporte. Para completar cuatro Vanguardias, es que nos sale el elegido místico o Místico Shen por ahí, no sé. Pero básicamente esta sería la composición. Es una composición bastante, bastante estable. De hecho, ahora que lo estoy viendo, creo que un elegido Shen, un elegido Shen, Shen debería estar por Yana. Aquí cometí un error, me estoy dando cuenta apenas. Aquí donde está Yana debería ir un Shen en lugar de ella, para tener un poco más de línea frontal. Pero bueno, ok, ya regresé. Quería estornudar, perdón. Guantecrítico, Filo del Infinito. En Ari, sumamente importantes, además de un Ángel Guardián. Ahorita les voy a explicar cuándo no usaríamos Ángel Guardián. Pero Guantecrítico y Filo del Infinito, ¿por qué se usan estos objetos antes de Doble Guantecrítico? Porque el Filo del Infinito ya nos da un 100% de probabilidad de crítico. Esto quiere decir que cada habilidad que suelte Ari va a ser crítico. Doble Calice y un Locket Solari en Yumi, para garantizar más supervivencia a nuestra línea trasera, el Relicado del Solari. Y el Doble Calice para potenciar el poder de Ari. Ahorita voy a comentar otra vez por qué los Calice de Poder. Pero bueno, Calice de Poder son sumamente útiles en Yumi. Hacen que tire definitiva apenas iniciando la partida. Además de que va a hacer que nuestra Ari pegue mucho, mucho más de lo que ella va a pegar. Mejor Azul en Cilean para que nos tire definitivas a toda nuestra composición. Y una Spark y una Capa de Fuego en Sejuani. Capa de Fuego para tener un cortocuraciones. Es indispensable tener cortocuraciones en todas las composiciones. Además de que la Spark va a reducir la resistencia mágica de las unidades cercanas a Sejuani. O sea, los tanques. Y eso va a hacer que sea más fácil para Ari poder one-shotearlos de una sola definitiva. Ahora, ¿por qué Doble Calice en Ari? En Ari. Ari vamos a ponerle a Angel Guardián, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque a veces nos sale Cilean. Si nosotros tenemos Cilean muy pronto en la partida y aún tenemos chance de armar objetos, no armamos a Angel Guardián para Ari. Porque ya el Cilean le va a poner a Angel Guardián a la Ari, ¿verdad? Pero si vemos que no nos sale Cilean, entonces sí trataremos de hacer el Angel Guardián en Ari. Hay que tratar de que el Angel Guardián sea el último objeto que busquemos para Ari. Porque el Cilean, al final de cuentas, le va a poner el Angel Guardián a Ari. Y ese objeto va a pasar a ser un poco popo. Entonces, si ya tenemos el Cilean pronto, entonces buscaríamos un sombrero de Rabadón antes que el Angel Guardián. Eso compensando si es que tampoco tenemos los Calice. Ahí sería que ustedes también usen un poco la cabeza y vean qué objetos tienen y sepan cómo administrar los recursos que tienen, ¿verdad? Pero esta conclusión va a ser bastante buena. Por lo que les digo, mucho daño físico y además de que se va a estar jugando muy poco. Y quizás por ahí podremos sacar una Ari tres estrellas si es que nos sale Ari elegida y no tenemos un Vanguard elegido. Vamos con la próxima composición de hoy. Ok, esta composición es una muy muy antigua que es Ashe con adeptos, además de cazadores. ¿Qué buscaríamos? Ojo, un elegido o adepto o un elegido cazador. O más que cazador, un elegido Ashe. O sea, buscaremos Ashe elegida o un elegido adepto. Ya sea Irelia, ya sea Shen o inclusive un Yone, si es que subimos a nivel 9, que lo dudo mucho. Pero bueno, sí se puede dar, pero no siempre. Shen, Irelia y Yone que nos dan adeptos. Cazadores son Warwick, Kindred y Ashe. Además de deslumbrantes que tendríamos a Morgana y a Lux. ¿Qué objetos vamos a usar? Filo al infinito, Last Whisper, último suspiro, disculpen, en Ashe. Además de capa mercurial para poderla posicionar en la esquina. ¿Por qué estos objetos? Porque como vimos, se va a estar jugando mucho Vanguardia. Fueron buffados en este parche, entonces, además del Last Whisper también lo buffaron. Entonces va a pegar bastante, bastante duro a los Vanguardias. Y en general, a cualquier unidad le va a bajar toda su armadura prácticamente. Entonces, Ashe va a estar deleteando a cualquier unidad que toque. Además de la, con la pasiva del cazador. Un Morelo en Morganita, porque es el mejor portador de Morelo que hay en el juego. Para tener el corta curaciones. Y por si hay algún campeón por ahí que se cure mucho, pues que no se cree tanto. Ángel Guardián y Huracán en Warwick. ¿Por qué estos objetos? Porque en esta composición nuestro carry no va a ser Warwick. Entonces le vamos a meter Huracán para que pueda asistir un asesinato y buffar a nuestra Ashe. Y Ángel Guardián, por si se nos llega a morir sin obtener ese asesinato. Tengamos una segunda oportunidad de que el Warwick reviva, saque una asistencia o mate a alguien. Y nos buffe a la Ashe. Entonces por eso esos objetos. Warmog, Sable Pistola y Mejor Azul en Yone. El Warmog para que el escudo de Yone sea más, más grande. Y Mejor Azul y Sable Pistola porque son sus mejores objetos. Para que usen muchas definitivas y además se cure. Básicamente esta es la composición. Una composición un poco difícil de jugar. Porque por lo general armas la composición a nivel 8. Porque vemos que son de coste 5, coste 4, casi todas. A excepción de Kindred, Irelia y Lux. Que igualmente son de coste 3. Vemos que es una composición muy cara en general. Entonces va a ser muy difícil a veces sacar toda la composición completa. Tal cual como la queremos. Pero es una composición bastante, bastante buena. Que fácil, fácilmente. Si salen objetos buenos como los que vemos aquí. Vas a sacar un top 1. Todo dependerá de qué ambiente posiciones. Y si el otro tipo no tiene un jefe 3 estrellas. O un Cain 3 estrellas. Una cosa de esas locas. Vamos con la siguiente composición. La siguiente composición es una que me da bastante, bastante asco. En lo personal. Yo no la he jugado. Y no la voy a jugar en todo lo que cae del parche. Hasta que sea nerfeada esta composición. Pero yo jamás me van a ver jugar esto. Pero no quiere decir que no sea buena. Y por eso se la aseguro este video. Se los recomiendo para que puedan ustedes subir de composición. Yo no la juego porque simplemente se me hace muy sucio jugar. Pero son 6 divinos con Warwick Carry. Vamos a ver que también tenemos adeptos. Tenemos deslumbrantes por ahí. Tenemos duelistas. Me parece que sí tenemos duelistas. Bueno. Esu. ¿Qué vamos a buscar aquí? Un elegido divino sí o sí. Ya sea que en juego temprano nos salga un Yukon. Y lo cambiemos a nivel 7, nivel 8 por algún otro elegido. El Warwick. No sé. Irelia. Jax. O que en juegos tempranos nos salga Jax. Elegido de Idar. O divino. Como lo llamen en su país. Porque España me parece que son divinos. Y para Latinoamérica de Idar. Bueno. ¿Qué vamos a buscar aquí? Ya vimos la composición. Son todos los divinos. Pero vamos a hablar de los objetos. Que es importante. Capa Mercurial en Warwick. Para que no le peguen en CC. Y pueda usar su definitiva muy pronto. Lo importante de cuando tú juegas Warwick. Es que quieres que tu Warwick use definitiva. Muy muy pronto. Para que bufe a todas tus unidades. Eso es lo primordial. Lo que más quieres. Entonces por eso usas el Huracán. Para que pueda asistir a un asesinato. Y que te dé la definitiva. También le metes una doble espadón. O espada de la muerte. ¿Para qué? Porque como tiene esto del Huracán el Warwick. Va a estar golpeando muchas unidades. Y cada muerte o asistencia. Le va a dar sumar un stack. A el doble espadón. Entonces cuando Warwick quede uno contra nueve. Se los va a matar a todos. Porque va a tener mucho mucho daño ya el Warwick. Por eso se usan estos objetos en Warwick. Además. De que si no te llega a salir el Warwick. Digamos que tú además estos objetos. Si no te sale el Warwick. Todavía puedes jugar a Ash. Que es que te sale. Por eso estos objetos. Y la composición en general. Es bastante buena. Porque puedes transicionar a Ash. O a esta composición. Dependiendo del elegido que te salga. O si no hiteas X o Y campeón. Mejor azul en Lee Sin. Para que use muchas definitivas. Y nos saque del campo de batalla. A medio tablero. Capafú Mercurial y Titán. Para tener cortas curaciones. Y que Lee Sin aguante. Porque no todo es pegar mucho. También tiene que aguantar a Lee Sin. Por eso estos objetos. Warwick y Sable Pistola en Yone. No le ponemos mejor azul. Porque a veces es difícil. Tener dos mejoras azules. En una sola partida. Por eso les pongo estos objetos. En esta composición. Llevamos Morganita y Lux. Atrás. Para que nos apliquen deslumbrante. Y esta composición en general. Es que es muy tanque. O sea. Imagínate tú. Que los deslumbrantes bajan. Reducen el daño a death. De los campeones. Además de que los de Idad. Reciben menos daño. Es muy tanque esta composición. Y de mucho daño. Si quieren subir en lo fácil. Fuercen esta composición. Se puede jugar hasta con Warwick. Uno funciona. Por eso es que yo no la juego. Porque así es que no se está. Con Warwick uno funciona. Si quieren subir. Fuercenla. Pero si quieren mejorar. Juéguenla. Solo cuando les toque. Vamos a la siguiente composición. Ok. Vamos a apurarnos. Porque ya llevamos bastante ratito. La siguiente composición son 6 custodios. Una composición bastante fuerte. Y tanque sobre todo. Una composición que en lo personal me gusta mucho. Y juego. Que vamos a jugar 6 custodios. 3 sectarios. 2 estos ocasos. Además de 2 francotiradores. Que vamos a priorizar aquí. Vamos a jugar con todos los custodios. Algunos de ellos elegidos. No sé. De la Riven. Ya sea que nos salga Elise Pro. En juego temprano custodio. Elegida. Nos salga Jarvan. Juego temprano elegido. O que sudamos a nivel 7. Nivel 8. Roleamos. Y nos salga Kenen Riven. Elegido custodio. No importa. Pero cualquiera de ellos puede ser elegido. Pero es importante buscar objetos. Tanto de Riven. Como de Jhin. Porque en esta composición. Tienes mucho tanque. La Riven pega bastante. Pero es cierto. Que te falta un poquito de daño. Y el Jhin. Viene bufado del parche anterior. Entonces Jhin es bastante. Bastante bueno. Y hay que priorizar los objetos de Jhin. Filo el infinito y último suspiro. Porque como dijimos con Ash. Para que pegue casi casi que daño verdadero. Además de que Ángel Guardián. Por si se llega a morir. No. O sea. Si nos llega a matar un asesino a Jhin. Aún tengamos daño. Porque es nuestra fuente principal de daño en Jhin. Entonces. Esos serían los objetos que vamos a priorizar. Si no se pueden armar esos objetos en específico. También buscaríamos un. Un Verdugo del Gigante. Que es bastante bueno en Jhin. Para matar a los Galios. Y sobre todo. A los Jefes que hay por ahí luego. A los Yone. Es bastante bastante bueno. A los Warwick sobre todo. De hecho esta composición sobre todo. Es counter de Warwick. Me he dado cuenta. Porque si Jhin le diga dar un cuarto ataque a Warwick. O sea. Que se lo dé a él. No que rebote. Que se lo dé al Warwick. Lo va a matar. O lo va a dejar a un top. Entonces. Esta composición le hace bastante counter. A la campa de Warwick. O no counter. Pero ahí se dan sus chingadasos. Bueno. ¿Qué más vamos a llevar? Nos vamos a posicionar de esta manera. Con los soldaditos de Asira. A las esquinas. Porque no tenemos capa mercurial. Para que un Aatrox nos jala al Jhin. Así que lo vamos a poner de esta manera. Spark. Dobla armadura. Y Titán en Riven. Aquí me equivoqué. No es Titán. Es Spark. Dobla armadura. Y capa de fuego solar en Riven. Para tener cortas curaciones. No, no es cierto. Si es Titán. Porque el corta curaciones va a ir en el Morelo de Kennen. Si no. Podemos hacer Morelo en Kennen. Entonces buscaríamos una capa de fuego solar. Para la Riven. Estos serían los objetos. Pero es primordial que hagan doble armadura. Y Spark en Riven. Porque son sus mejores objetos. Y el tercero puede ser la capa de fuego. Si es que no tenemos Morelo. O el Titán. Una composición bastante. Bastante fuerte. Les digo. Inclusive. Podríamos mejorar el posicionamiento. Poniendo Atrox un poquito más adelante. En el lugar de Jarvan. Para que ultee más pronto. Pero es una composición que si ustedes logran jugarla. Va a ser muy fácil. Que ustedes puedan llegar a nivel 9. Deshacerse de su elegido custodio. Jugar con 4 custodios. Y rolear por un elegido de coste 5 a nivel 9. Esta composición se la recomiendo bastante. Si ustedes son unas personas que les gusta. Flexear mucho. O sea. Cambiar de composición constantemente. Vamos con la última de este video. Ok. Ya para cerrar el video. Vamos a ver. La última composición. Son los 6 Ocasos. Los Ocasitos sabrosos. No hay mucho que decir. Stresh. Cassio. Riven. Bane. Un elegido con espátula Ocaso. Un elegido. Un campeón con espátula Ocaso. Y alguno de ellos elegido. ¿Quién va a ser el Ocaso elegido? No importa. Cualquiera. El que sea. Vamos a meter también un Azir. Para que nos dé. Custodio con la Riven. Además. Vamos a. Este. Aquí sí vamos a poner a Jim en la esquina. Porque. Como va a tener capa Mercurial. No va a importar el posicionamiento mucho de los soldados de Azir. Más que para hacer una bolita. Bueno. Ahorita comento eso. Este. ¿Cuáles son los objetos? Capa Mercurial. Spark. Y doble armadura en Riven. Como ya lo comenté. Son sus mejores objetos. Doble Calix de poder. En Cassiopeia. Me gusta mucho. Porque ultea muy pronto. Y lo que hace el ulti de Cassio. Es que. Las unidades que estunea con su definitiva. Tienen un 20%. Reciben 20% más. Del daño que. Que les van a hacer. Entonces. Es bastante. Bastante bueno. Este. ¿Qué más? Mejor azul en Cilean. Por lo que ya he comentado. En pasadas composiciones. Para que reviva. Para que ultea. Muchas unidades. Y los objetos de Jhin. Va a ser. La espátula. Capa Mercurial. Y el Verdugo del Gigante. ¿Por qué estos objetos? Una. Cuando son 6. Este. Ocasos. Se bufan. Me parece un 70%. Los campeones Ocasos. O me parece que son todas las unidades. Pero por qué sobre todo Jhin. Porque Jhin. Su cuarto ataque. Escala con poder de hechizo. Entonces al tú hacerlo Ocaso. Su cuarto ataque escala demasiado. Jhin te va a borrar el que sea. Ahora vamos a hablar en los objetos. También del por qué el Verdugo del Gigante. Y no Filo del Infinito. Verdugo del Gigante. ¿Por qué? Porque esta composición. Si te está yendo muy bien. Como mencioné en la anterior. Puedes llegar a subir a nivel 9. Y rolear por otro elegido. Si tú roleas por un elegido. De coste 5 a nivel 9. No sé. Que te vendas. Digamos que tienes a Tresha elegido Ocaso. O a Casio. Y te la vendas. Y si te llegas a un Cain elegido. Le puedes poner los ítems de Jhin al Cain. Porque un Cain Ocaso. Con Verdugo del Gigante. Va a ser mejor que el Jhin. Por eso. Haces Verdugo del Gigante en Jhin. En esa composición. Y no Filo del Infinito. Por la posibilidad de jugar un Cain. Porque Cain Ocaso. Dos estrellas. Obviamente. Es mejor que un Jhin. Pero bueno. Básicamente. Te traigo el día de hoy. Cualquiera de ellas. Se las recomiendo. Para poder escalar en Ranked. Luego me preguntan. ¿Qué composición me recomiendas? Pues cualquiera de este video. Yo te recomiendo. Para que logres subir. Y escalar en Ranked. Soy Challenger en LAN. Mil puntos actualmente. Entonces. Pues bueno. Es lo que jugamos. O mucha gente juega. En el alto. Y que pienso que se va a seguir jugando. Sin más. Solamente te pido. Que me regales un like. Si te gustó el video. Mi celular está vibrando como un loco. También suscríbete al canal. Para más contenido relacionado a TFT. Y sin más. Yo me despido gente. Soy Baker. Se cuidan. Se lo lavan. Y nos vemos en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao.